Yo soy de Agua Buena, San Fernando para la cordillera. He estado en cinco horas con esta. Nosotros aquí preparamos los cajones para poner las pasadas. Los cajones donde van las vigas, donde van las pasadas de las vigas. Las pasadas para los equipos, para todo eso. Cada día uno aprende algo que por lo menos no sabe. Aquí en esta por lo menos lo que yo no había hecho nunca era poner los cajones, poner los cajones y los tubos de las pasadas. Uno cuando trabaja en la construcción, en otro tipo de construcción, por lo menos en casa, uno eso no lo hace. Porque yo trabajaba en construcción haciendo casa y todo eso. Entonces es otro ritmo y los trabajos no son iguales. No es lo mismo. No es lo mismo en la misma cuestión del hormigón que la mezcla que hace uno con cemento y arena. No hay que... no es igual. A mí me conocen harto, pero a lo mejor no creen que uno trabaja en... O sea, por ser haciendo esto y donde hicimos el hotel, en ocho torres y todo eso. A veces uno saca unas fotos y las muestras para que le crean. En este momento ahora estoy desocupando los canastillos que vienen con material de abajo y contando el material, echándolo de una clase de cada canastillo. Igual arreglar las gatas que están todas del mismo porte y las pais, las agujas, todo lo que es material. Hay que ir arreglándolo en distintos canastillos, pero que sea todo de una pura clase. Porque de abajo vienen todos revueltos. Le echan al canastillo nomás, pero vienen todos revueltos. Uno tiene que botarlo acá y arreglarlo. Y contarlo. O sea, contado y anotado en el mismo canastillo. Uno nunca se las sabe todas. Hay personas que se creen que se las saben todas, pero no es así. Uno tiene que ser humilde para caer bien y para trabajar tranquilo. ¡Gracias!